y bienvenidos como siempre a un sensacional vídeo a un excelente tutorial y a un excelente aporte informático que te va a ser de muchísima utilidad porque ojo hoy les traigo una magnífica herramienta que me ha ayudado para remover toda clase de marcas de agua llámese de vídeo llámese de imágenes y también viceversa poder agregar las así es que de qué software estoy hablando estoy hablando nada más y nada menos que de y my phone marco y justamente es un programa totalmente simple que te remueve todas las marcas de agua de vídeo y también de imágenes de una forma totalmente fácil y sencilla lo puedes realizar ahí ahí directamente en windows 10 y también compatible con windows 11 que sabemos que está en las versiones preliminares así es que vamos ya directamente para que observes cómo es que funciona este magnífico software los enlaces te lo voy a estar dejando abajo ahí en la descripción marcó aquí software directamente intuitivo que se encarga de remover y a la vez también de poder agregar tenemos aquí lo que es la interfaz totalmente rápida y fácil de utilizar aquí por ejemplo nos dice que si queremos editar lo que es un vídeo utilicemos lo que es aquí film y aquí tiene lo que es el enlace para directamente ahí llevarte a la página donde podrás obtener lo que es film y pero nos centramos ahora mismo en mark go que básicamente si yo le doy clic aquí vemos que puedo agregar lo que es un vídeo quiero que observemos porque ya tengo aquí algunos archivos vamos a ver que por ejemplo aquí en unos archivos de vídeo vamos primero con este por ejemplo vamos a agregar lo que es este vídeo vamos a seleccionar acá por ejemplo porque podemos que simplemente queremos algún pedazo de algún clic por ejemplo hay un clic de vídeo por ejemplo aquí observamos visualizamos que está la marca de agua de mis amigos de mister móvil pues mire yo necesito un pequeño extracto no todo el vídeo obviamente pero necesito un pequeño extracto pero aquí sale su marca de agua que no es nada personal pero únicamente requiero un clic de vídeo así es que vamos a tomar un poco prestado ahí mister móvil debe de removerse y una vez que ya tenemos seleccionado lo que es estaría de este modo también podemos agregar otra es simplemente al dar otra bueno agregamos otra selección así es que ya es tal cual si le damos aquí en la opción de reproducir podemos observar que obviamente ya lo ha removido ya no está prácticamente ahí ahí lo tenemos estás observando que lo ha removido por completo de este modo ya lo que hacemos es darle clic aquí en configuración vamos a ubicarnos de aquí por ejemplo te lo deja por defecto en esta carpeta vamos a ubicarnos que nos deja aquí documentos y my phone mark out en output acá nos deja lo que son los archivos ya tal cual el clic de vídeo donde se ha removido la marca de agua le vamos a dar aquí en exportar y de este modo realiza la exportación así es que vamos a esperar a que finalice este proceso para ver lo que es el vídeo ya final sin esta marca de agua de mister móvil vamos a acelerar este proceso vale pues aquí ya justamente lo tenemos de esta manera puedo abrir lo que es el archivo y ojo algo a destacar importante es que seleccione lo que es este clic pero este clic es únicamente el cual quieres que se remueva lo que es la marca de agua es decir un punto específico en el vídeo quiere decir que si yo le doy clic acá podemos visualizar que si en efecto está lo que es la marca de agua pero hasta esta parte estará totalmente removida es decir que prácticamente podemos aplicarlo en una parte del vídeo o en todo el vídeo eso es muy importante a denotarlo ahí me había fallado lo que es la explicación pero de alguna manera lo corrijo que es podemos seleccionarlo en una parte o prácticamente en todo el vídeo así es que importante destacar eso vamos a regresarnos porque quiero por ejemplo vamos a reemplazar este vídeo quiero reemplazarlo por otro poco más difícil por ejemplo este vamos allá porque en este podemos visualizar que es sobre windows para así básicamente sobre windows 11 promocional ahí de inicio aquí podemos ver que en todo momento está estas máscaras de anónimos así es que cómo poder remover esto bueno pues agregamos de momento a clic acá vamos a observar que tenemos dos ahí para poder remover vamos a poder colocarlas ahí para que se remuevan pero ahora sí en todo el vídeo ojo en todo el vídeo así es que ahí lo tengo podríamos observar que ya no están y no se pide tanta difuminación obviamente mira ya no se pierda tanto está de manera totalmente excelente podríamos observar que obviamente ya no se pierde está en todo el vídeo obviamente ahí quiero que observes que mira ahí lo tienes obviamente si se acopla perfecto así es que le puedo dar aquí clic en exportar esperamos a que finalice este proceso de una manera rápida vale pues ahí nuevamente lo tenemos ya completamente el vídeo de este modo le podemos dar reproducir podemos observar que en ninguna parte ya está totalmente removido las máscaras obviamente se acopla un perfecto ahí con el vídeo y ahí lo tendríamos para remover marcas de agua en cuestión de vídeos así es que podríamos regresar no vamos a hacerlo de una manera más rápida para cuestión de imágenes porque también aquí tenía algunas seleccionadas por ejemplo esta que es muy clásica ahí por ejemplo es muy fácil de poder remover esto simplemente seleccionamos acá le damos en remover ahora y mira ya lo tenemos le damos aquí en exportar y ya de este modo de una manera rápida realmente muy fácil muy sencillo pues podríamos hacerlo así es que mira hay tal cual totalmente removido y vamos allá porque ahora vamos a reemplazar esta vamos a aplicar lo que es una un poco más difícil vamos a quitar esta un poco más difícil pues de igual manera esto lo hacemos acá acoplamos estos cuadros para que se remueva perfectamente estas marcas de bloqueo estas marcas de agua ahí en todo momento porque hay muchas imágenes que a veces pues tiene esta clase de marcas de agua la queremos utilizar así que este es el programa ideal marco para poder remover esto de una manera totalmente fácil y muy sencilla es que le podríamos dar aquí en remover ahora se remueve perfectamente lo de clic aquí ya puedo abrir lo que es la ubicación vemos y observamos que lo ha removido por completo así es que sin duda lo puede realizar de una manera sensacional este utilizar este marco para remover todo esto y también agregar a un vídeo este quiero agregar a un vídeo una marca para miembros ahí yo lo agrego así es que yo lo puedo agregar aquí lo tendría y ya simple sencillo le puedo dar aquí en exportar y me agrega lo que es esta marca de agua totalmente agregado y de igual modo y yo quiero acá agregar alguna marca de agua a una imagen pues también lo puedo realizar acá no tengo en específico pues también lo puedo realizar esto lo podemos realizar de una forma sencilla ahí lo estaríamos viendo y ya simple sencillo con este programa puedes realizar prácticamente todo remueve de una forma fácil y muy sencilla marcas de agua y también agrégala sin ninguna clase de dificultad ahora sí me despido con este súper aporte informático master todos fuera besaú y 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